Buenos días Buenos días mamá Buenos días cariño ¿Qué estás comiendo? Mamá Familia, buenas medias Mañana de viernes Son ya las 12 Menos 20 Ay, pero es que Pues nuestra vida, ya lo sabéis Es que lo digo siempre Y parece que nunca hay nada que hacer Pero en realidad Hay muchas cosas que hay que hacer El caso Ayer me centré mucho en la parte de arriba Y la verdad que estoy súper contenta Ahora estoy como todo el rato subiendo Abriendo las habitaciones y viendo cómo están Y hoy me voy a centrar Bueno, quiero hacer todo Pero me voy a centrar más en la parte de abajo Porque ayer aquí no hice nada Y mi comedor se encuentra Tal que así O sea Jaleico Jaleico es bueno De juguetes por medio Cocina también Pues mirad El baño más o menos Pero tengo Tengo platos en el fregador de fuera O sea, platos para fregar Para guardar Tengo también cosas para fregar fuera Lavadoras Puestas Lavadas Para doblar Y para poner En fin Pues eso es lo que hay que hacer todos los días Pero es que a mí los viernes me gusta Intentar dejarme el máximo de cosas posibles Para luego el fin de semana Pues hacerlo justo y necesario Así que a eso me voy a poner ahora A recoger un poco aquí Sobre todo pues solo juguetes Pasar aspirador A ver si puedo dejar el suelo fregado también Y todas esas cosas A ver si podemos limpiar la puerta En fin Nuestra mente quiere hacer muchas cosas Ya luego os digo a ver qué es lo que hemos podido hacer Y que no De momento pues se voy a ponerme a recoger por aquí He sacado para hacer Guiso de Pavo Pavo en salsa Con arroz Le falta todavía un poco Está todavía un poco congelado Así que bueno Voy a recoger mientras al comedor y eso Y cuando tenga toda la casa Más o menos en pareja Me pongo y lo hago Que eso la verdad Que el pavo no necesita Mucho tiempo ¡Suscríbete! 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 Comida recogida Comida recogida Casa medio recogida La parte de abajo Claramente Y comida haciéndose Voy a ponerme a pasar aspirador Y si os cuento Lo que me ha pasado con este aspirador O sea Yo ayer me quería dar porrazo Aquí en la cabeza Digo no estoy viendo No es posible que me haya pasado esto Bueno Este aspirador me lo mandaron Hace No sé, un año y medio Un año y pico, de hecho lo habréis visto muchas veces En mi habitación apoyada en la pared Lo tuve también en la habitación esa de donde tengo Donde estaba la habitación De invitados Hola mi móvil Que ha estado un montón de tiempo por ahí El aspirador no iba, o sea, el aspirador no iba Yo lo grabé para enseñaroslo Y después no funcionó Y ayer lo cojo, lo bajé Y digo, mira, lo voy a tirar porque está aquí dando vueltas Para todos lados, de hecho, le di a mi amiga Laura El cargador de esto Y los accesorios ni siquiera sé dónde están Y me da por hacer así Lo miro y digo, uy, tiene aquí Aquí llevaba como una pegatina Con un candado y se la quité Que no creo que tuviera nada que ver Pero después de un año y pico parado Sin cargar, a lo mejor me deja poner postera Le doy Ahora no va, lo he tenido cargando Y ahora no va Esperarse, esperarse que esto tiene que funcionar Ya me están dando Los valores de la muerte ¿Alguien me puede explicar qué le está pasando a esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues lo voy a utilizar este de momento Mientras quiera funcionar porque Que eso, que voy a utilizar este de momento Mientras quiera funcionar Porque el que yo estaba utilizando Se me cayó Y donde va el depósito del polvo Se partió la... Eso, la pestaña Y lo tengo liado con fiso ¿Qué pasa? Que cada vez que se le atora el filtro Para yo poder limpiarle el filtro Tengo que quitarle el fiso Quitarle la... La parte del depósito ese En fin Un poco lioso Así que Ahora ha ido No sé Le pasa algo No sé qué le pasa El caso es que me da mucho coraje Porque es que está nuevo Mirad, o sea Nunca le vacía el depósito Porque no lo he podido llegar a utilizar No tiene un rayajo No tiene nada Está perfecto Así que Familia Al final he tenido que cambiar de aspirado Porque se ha parado No sé Si es que no se había cargado bien O qué Así que he tenido que coger este Que mirad lo que os digo ¿Veis? Tiene fiso Porque si no El depósito del polvo no se cierra Y obviamente pues no puedo pasarlo Voy a recoger el baño Que es lo único que me queda Ya tengo la cocina Porque recogía El comedor también La comida Haciendo No sé Que están echando sus ojos Están y mis padres Están hablando Y digo Pues vigila la comida Y me voy a ir Pues nada A hacer las camas Y no sé si tengo Arriba ropa para guardar Creo que para guardar no O sea Arriba no Pero tengo en la secadura Por cierto Voy a echar Este Que me encanta Y hoy no he echado Se me ha olvidado echar Lo acabo de ver Que me huela todo bien Y ahora Uh Que no me veis Ahora ya después de Después de comer Una vez que tenga tu recogido Después de comer Pues paso La fe una Antes de irnos A por los críos Que creo que esta tarde Vamos a ir Al parque Hace ya días Que no vamos al parque Con esto del carnaval Y el tiempo que ha hecho Pero hoy hace un día Entra un montón de esos por ahí Hace un día Pues eso que hace un día muy bueno Y creo que vamos a ir al parque Cuando recojamos de la guardia Y vendrán también Los amigos estos Con los que quedamos nosotros Con su hija y eso Y pues Va a pasar la tarde Un poquito Entretenida Y hace algo Con los críos A mí ya dejó El Luis mi responsable De que no se le quede El arroz pasado De que no se le pegue No hombre Él sabe Sabe perfectamente Cuando está y cuando no Hace aire Pero hace aire caliente Estamos teniendo Unos días de Estamos teniendo unos días de calor Luego de repente Hace frío y llueve No sé El tiempo está loco Voy a Pues eso He dejado el Luis mirando la comida De hecho Tú solamente mírala Cuando el arroz crees que está Lo pagas Y voy a hacer las camas Un momento Y a guardar Que si tenía rupa Como ya he cambiado la sábana Pues tengo la sábana Esta para Para doblar Y tender Pero mirad Es que entra un solecito Hace bueno Seguramente Seguramente Luego cuando vayamos Esta tarde Al parque Ya no hagáis eso Y ya no se puede estar Ningún lado A la familia Habitaciones hechas Camas hechas Y ropa guardada Tengo que deciros dos cosas Una Estas sábanas Que las lavé ayer Bueno primero Que esto me dio miedo Meterlo en la secadora Porque es el cubre colchones Y digo Veremos a ver si esto No se derrite Se ha puesto así Pero no se ha derretido Y eso Que estas sábanas Las lavé ayer Y utilicé Utilicé el perfumado este Que os enseñé De la marca La Salud Creo que iba a decir así Pero no creo que es la marca La Salud Os lo enseñé en el blog De antes O uno más Huele muy bien O sea huele muy bien No le eché suavizante Solamente le puse Un tapón y medio Del perfumado esto Y sin suavizante Con el detergente Esta es mercadona De blanco y color La botella típica Detergente Del mercadona Este La botella es blanca Y super bien Y luego También quería Enseñaros Con la luz del día Como de bonito Se ve esto Me encanta Ya es lo que os dije En el blog anterior Sé que no estaban A lo mejor Bien distribuidas Pero Creo que quedan Super chulas Como que tienen ahí Ahora su toquecillo Al azar Así que le voy a poner Alguna más por aquí Porque siento que se la he puesto Muy payado Y el Aaron Sí que verdad Que lo veo más centrado No sé Pero bueno Que eso Que me gusta mucho Cómo ha quedado Así que nada Habitación por aquí Ya lista Habitación nuestra también Y esta es que ni he entrado O sea que no puede haber Mucha diferencia También esta por aquí Tor de Naiko Me voy para abajo Porque el marido este Yo creo que ya está comiendo Sin mí Ah Error Es que escucha la coambola Ya ha puesto la mesa Ahí todo mi amor Hola Qué buena pinta Qué buena pinta tiene esto Habrá gente que Parecerá que es puré Pero está rico Vamos a comer No os enseño más de la receta Porque es lo que Os lo he enseñado Un montón de veces Pago en salsa Muchas verduras Y antes lo que hacíamos Era que como a Luis Me gusta con arroz Pues yo le cuajaba Le cuajaba Aparte arroz Pero luego digo Vaya tontería Si luego mezclamos el arroz Con esto Pues directamente A la olla Y está súper bueno Así que nada Vamos a comer Ay papi Ay papi Que lo tiras No lo hagas eso ¿En qué hemos venido? Mira Ahí está A Zara ¿Tú quieres ir al parque? Yo ¿Tú quieres ir a Zara? Yo Sí Sí Tú también Venga Pues sientate en tu silla ¿Tú quieres ir a Zara? No lo hagas eso No lo hagas eso ¡No lo hagas eso! Ay papi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a quitarme las chaquetas. Estos niños están por aquí ya. Estos niños están por aquí ya. ¿Qué vas a hacer, bañarlos? Sí. ¿Aaron, quieres tortillas de los huevos del abu? Azahara, basura. Azahara, caca, caca. Vamos. 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 ¡Torquilla! ¿Aaron? Uy, ¿qué haces? ¿Quieres tortillas de los huevos del campo del abu? Sí. Venga, vamos. Azahara, vamos. Vamos, vamos a quitarnos las chaquetas. La chaqueta que se te cae. Ven. Sí. ¿Tú quieres tortillas? ¿Tú quieres tortillas, como yo? ¿Tú quieres tortillas? Voy a... ¿Pero quieres tortillas? ¿Eh? ¿Quieres tortilla? Sí. ¿Sí? Ah, tortilla. Pero espérate que voy a hacerla. Tú juega mientras. Que bañes pa' que a la Lowe. Primero la Lowe y ahora tú, ¿vale? Sí. ¿Vale? Vale. Vale. ¡Torquilla! ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? ¿Hola, qué? ¿Hola, familia? ¿Hola, familia? ¿Has dicho hola, familia? ¿Tú? ¡Hola, familia! Oye, el cartucho quiere saludar. Llámalo. ¡Hola! Llama al cartucho. ¿Que te da beso? ¿Que te quiere dar un beso? No, ¿por qué no? ¿Tienes sueños, Azahara? Sí. Pues eso, familia. Ay, qué pico os traigo. Que acabamos de llegar a la casa. Son las 8. He sacado para Luis, para mi hamburguesa. Y a ellos le voy a hacer tortilla con los huevos que trajo el harón ayer. Creo que sí que fue ayer. Del campo de mi suegro. Que me ha llevado toda la tarde diciéndome que quiere tortilla de los huevos de la bu. Así que... Uy, qué me he hecho. Pues eso, voy a hacerle a ellos la cena. El Luis me está empezando a duchar el harón. Y a ver si hoy me... Azahara, cierra ahí. Cierra. Sí, cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, que sale lo picho. Cierra que hay bicho. Cierra, hija, cierra. Cierra el armario, Azahara. Cuida los dedos, cuida los dedos. Coge de aquí, de aquí. De aquí, coge de ahí. Ahí. Muy bien. Otra vez. Ya está, ya, ya que se rompe. Azahara, ya. Mira, mira, corra a tu cocinita que tienes la tarta haciéndose. Que están las velas ahí, que se las va a comer el cartucho. Pues eso, que voy a hacerle a ellos tortilla con jamón, yo y queso. Y para mi hamburguesa. Ah, no he comprado pa'o. Y... ¿Y qué iba a deciros? Ah, que a ver si me puedo lavar el pelo ya hoy. Y ya me va haciendo falta. Azahara, voy a poner orden. Ah, no he comprado pa'o. Ah, no he comprado pa'o. ¿Y este? ¿Este si lo quieres? ¿Quién te ha bañado? Papi. ¿El papi? Toma, papi. Pero tienes tu mano acostada. Familia, niños bañados, niños cenados. Ay, que no puedo. Niños bañados, niños cenados. Tomándose ya el bibi. Y yo me voy a poner a preparar la cena del Luis Mimío. No sé si duchas, no. Voy a hacer primero la cena porque si me ducho, me lavo el pelo y todo, se nos hace muy tarde pa' cena. Y no he enseñado, pero mi suegra, hoy es viernes, mi suegra me ha traído hoy también. ¿Todo? Me ha traído hoy también, madre mía con las chibarras estas, las frutas de la frutería de la semana. Pues eso, que os enseño qué hemos cogido esta semana. Que básicamente, pues cojo casi toda la semana lo mismo. Plátano, que tenía ya... Iba a decir frutero, pero en realidad no es un frutero, es este cacharro. Plátano por aquí. Calabastín. Este es el grandecico. Pimiento rojo, también me ha echado uno verde, pero es el que he utilizado para la comida de este mediodía. ¿Tiene higuita, a ver? No sé, pero las mías están en mis saquetones. Las mías, las tuyas tienen que estar por mi bolso. Ahora te las busco. Pero ya está bien. Por aquí, zanahoria y puerro. Y por aquí, patata, ajo y cebolla. Que voy a sacarlo allí fuera, al patio. Y ya lo dejo todo guardado. Esto sí que lo voy a meter ya en la nevera. Este mediodía limpio el cajón. Este es de las verduras. Y ya lo coloco. Ahí. Y esto lo dejo en la bolsa, el puerro no, pero las zanahorias sí, para yo saber que las que están fuera son las primeras que tengo que gastar y que las de la bolsa son más nuevas. ¿Veis? El pimiento verde lo tengo por aquí, que lo he empezado hasta mediodía. El rojo por aquí. Y para nosotros, para cenar, saqué hamburguesas, que esto es lo que voy a hacer. Hamburguesas. He comprado, en vez de pan de hamburguesa he comprado pan de barra para hacerlos como bocadillos. Y no sé, si rayas tomate, creo que sí. Porque como a Luis Mía rodajas no le gusta, por lo rayos voy a directamente para los dos y yo a Luis Mía le pondré queso y ya está. El pan con tomate y la hamburguesa. Así que voy a fregar algunas cosas que tengo ahí en el patio, en el fregador del patio fuera. Y ya hago la cena y ya cuando estemos cenados pues ya me ducho. Y si tardo ya más, pues bueno, Luis Mía está cenado. Si se quiere acostado, si se quiere sentar en el sofá, si le da sueño o lo que sea, no tiene que estar ahí esperando. A que me duche yo, ni yo me tengo que duchar con esa prisa tampoco de que vamos a cenar. Así que bueno, todavía es pronto que eso me gusta y me asusta. Me gusta porque es tranquilidad antes, pero me asusta porque son las 9 de la noche y si se duermen ya, pues a lo mejor a las 6 de la mañana estamos ya a tope. A ver cómo va la noche de hoy porque la Zara, vaya día que está llevando. A ver, el de la radio, a ver el de la radio. ¿Puedo hacer con queso? ¿Puedo hacer con queso? Pues las mías con queso, por favor. Que salgan buenas, ¿vale? ¿Qué le has echado? Sí, le has echado algo que trozo. No he echado nada, sal y pimienta. ¿Para qué le he echado pimienta? ¿Sabías que a las salsichas no se les echa sal? Yo no lo sabía. A las salsichas frescas porque supuestamente eso ya lleva sal. Pues yo también. A ver familia, no sé dónde os voy a colocar porque aquí es bueno, no tengo sitio para colocarlo. He hecho aquí una pila de cosas entre paquetes de colonias, la caja de los lazos de mi hija y por ahí he puesto todo. Espero que no se caiga. Pero aquí en el baño, como no tenga el trípode, pienso que aquí en el baño como no tenga el trípode es súper difícil colocar la cámara. Bueno, voy a lavarme el pelo, mirad cómo lo digo. Y voy a utilizar este champú que lo compré ayer en el Mercadona. Voy a probarlo a ver qué tal, pone que es pues este que no lleva sulfato ni parabeno ni nada de eso, no sé. Me da la sensación de que esto te deja el pelo más seco que yo que sé qué, pero bueno, voy a probar este. Luego mezcla porque me voy a poner el Pantene, pero este es largo e infinito, acondicionado. Y de mascarilla este que es el suave y liso, que esta me quedaba enseguida por aquí más o menos. Voy a utilizar pues estas tres cosas a ver qué tal. Y yo voy a ir dando la vuelta, digo lo hago, no lo hago, por eso yo creo que anoche no me lavé el pelo, porque no estaba yo todavía muy conforme. Pero tengo el pelo, bueno, con las mechas y con las tintas siempre sabemos que el pelo se estropea un montón. Pero es verdad que yo he notado esta vez que me ha durado menos, o sea, se me ven menos las mechas, siento yo. Es verdad que cuando me la eché se veían más blancas y no sé. Y que más seca el pelo, pero una barbaridad, o sea, es que tengo el pelo fatal, fatal, fatal. Y he subido para arriba, me he cogido mis tijeras de confianza, esto no es ni del pelo ni nada, esto es una tijera de la marca Miran. Y he pensado que me lo voy a lavar y voy a hacer así. Me voy a cortar un truco. ¿Cómo se me va a quedar? No lo sé. ¿Me voy a hacer un estropicio? No lo sé. Pero necesito ir quitándome y que me vaya creciendo, porque es que esto no tiene para crecer, no puede crecer. Este pelo está muerto. Esto está muy mal, muy seco y no sé. Es verdad que no tengo las puntas blancas como tal, pero sí que están como partidas abiertas. No lo sé. ¿Cómo me lo voy a cortar? Me iba a ver un vídeo, pero al final ni me lo he visto ni nada. Voy a lavarme el pelo, normal, voy a ducharme, tal cual. Y cuando salga de la ducha aquí, yo alguna vez me lo he cortado así. Lo que pasa es que creo que ahora llevo forma así y como yo me lo voy a cortar el resto, no sé, no se lo voy a liar. O sea, yo cuando me lo he cortado otras veces me he hecho. Pues oye, el pelo mojado te hace una coleta muy estirado, o sea, que no se te queden bollos, que esté tu pelo totalmente estirado. Y te lo haces aquí, en el centro, aquí pegada, pegada aquí a la frente. Te pones tu cabeza para abajo, te haces tu coleta aquí y pues no, pues ya tú miras cuánto te quieres quitar esto. Pero luego os digo, yo creo que ahora llevo el pelo cortado como a pico y eso cuando te lo haces, no sé, escaso. Que voy a ducharme y ahora si tengo donde colocaros para que lo veáis, pues lo enseño y si no, pues cuando me lo hago digo, mirad. Ahora mismo mirad por donde lo llevo, lo llevo por aquí más o menos con la coleta. Voy a ducharme y a seguir pensando si lo hago o no me lo hago. Es que por lo menos no me lo quiero hacer, porque me da miedo hacerme un destrozo, pero por otro lado lo necesito. Entonces digo, bueno, pues son las malas. Me lo hago malamente y me hago un destrozo, pues todo lo malo que me tenga que cortar más para arriba. O sea, que tengo que ir a la peluquería y que me tengan que quitar más trozos para arreglarlo. De momento voy a ducharme y voy a coger... No, 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 no. Familia, pues que me lo he cortado al final. El caso es que he salido de la ducha y no me apetece ponerme a tirarme muchísimo el pelo, porque además así con el pelo mojado es imposible tirárselo completamente. Igual, voy a ver un vídeo. ¿Y sabéis qué ha pasado al final? ¿Sabéis lo que ha pasado al final? Que me lo he cortado, no me lo he cortado ni como yo iba a hacérmelo con lo de la coleta aquí, ni como he visto en el vídeo. Me he dividido el pelo en dos y iba a hacerlo así, pero digo, bueno, me hago aquí la coleta y así se me moverá menos. No sé si se quedará bien, si se quedará mal, si se notará. Yo creo que más o menos lo he dejado igualado. Así que nada, voy a ver qué opina el Luis, me voy a ver si él nota que es mucho. Ha sido poco, es verdad que ha sido un cachillo así, pero es verdad que yo ahora al hacerme así, es como que acabo antes de tocarme el pelo. Ahora a secármelo, que es la parte que menos me gusta. Me he echado esto, porque en el vídeo sí que he escuchado a la mujer decir que lo mejor era echarse un desenredante para que el pelo no se te mueva tanto y tal. Y me he echado este, que lo tenía ahí en el armario, que lo compré este verano. Y la verdad es que huele bien. Como ahora me lo voy a sacar, me debo mojármelo un poco más. Y estuve ayer, cuando estuve en el mercado, en el que compré el champú ese, estuve buscando el protector ese del calor para eso, para la hora de cuando te lo secas o cuando te pasas la plancha, pero estaba súper agotado. Estaba el letrero, pero no había ni uno. Así que si vuelvo ahí en estos días, a ver si lo veo que me vendrá muy bien para eso, para cuando me seco el pelo, puedo echarle. Y sí, siempre que me duche me vaya a ver los ojos así. No sé por qué, me pasa en el cuerpo y en los ojos, que se me ponen como un beso muy rojo. Por aquí también me sale. Yo y mi delicadeza. Por eso, familia, que voy a secarme el pelo antes de que me dé frío. Familia, respecto al corte... Esto me está enfocando aquí. Respecto al corte, no sé cómo habrá quedado. Si me habrá hecho... Si me habrá hecho un crimen o si estará bien o no. Pero lo que sí sé es que huele. Dios, qué huele entre el... Bueno, los productos que me he echado a la hora de ducharme... Se me ha ido el vídeo. ¿Qué digo? Que entre... Entre los... ¿Me estoy liando dónde está? Entre los productos que me he echado a ducharme, en plan, el champú, el acondicionado, mascarilla, etc. Más de los los que me ha dejado el desenredante. Y después me he echado el... La cosa está del mercado de un árbol de este blanco, el flash, no sé qué. Huele súper bien. Son las 12 menos 5 minutos. Estábamos Luismi y yo emocionados, pensando que nos íbamos a costar súper temprano. Porque para nosotros, las 12 de la noche... Eso. Pensaba que se había despertado el árbol. Para nosotros, las 12 de la noche es temprano. Dentro de... Pero... Por ahí tenemos a Luismi. Todavía despierto. Y las dame, que no se le ve, pero está ahí también. Así se le ve. Pues... Se ha vuelto a despertar. Y es que además se despierta súper pronto. O sea, no es que diga... Se despierta de madrugada a las 4 o 5 de la mañana. Todas las noches. Así sobre las 12. 12 menos algo. No sé. Y como que quiere más Vivi. Que ya antes se dormía y ya está por la mañana no tomaba nada. No sé qué le pasa. En Luismi yo hemos estado mirando y pensando. Y seguramente es una regresión de esas del sueño. Que se vive a los 2 años. Ella hoy ha cumplido 20 meses. Pero oye. A los 2 años puede ser a los 2 años y un mes. O puede ser 4 meses antes de que cumpla los 2 años. Así que no. A ver si se bebe el Vivi. Y se vuelve a dormir. Y hay que estar un rato. Y va a volver a acostarle en su cama. Y que se quede. Anoche después ya se quedó. Pero es verdad que como nos la metamos con nosotros en la cama. No está a gusto porque ella se mueve mucho. Se pone boca abajo. Se pone de todas las posturas. Y con nosotros no puede moverse. Así que nada. Mientras esperamos que le vuelva a dar el sueño y que se duerma. Yo me voy a quedar por aquí. Adelantando un poco del vídeo del domingo. Y ya está. Que quería deciros también que he pensado. Que no sé cómo lo haré. Porque yo me quiero organizar. Lo que pasa es que nunca soy consciente de que yo. Con la vida que tenemos no puedo hacer planes. Pero bueno. Mi idea es. Subir vídeo. De lunes a jueves. Porque los viernes. No sé. Me he dado cuenta de que los viernes. Pues no hay mucha gente así viendo vídeos. Subir vídeo de lunes a jueves. Que serían cuatro días. Y luego subir también los domingos. No sé. O seguir como antes que estaba martes, jueves y domingos. No sé. Es que me gusta subir más. Porque me motivo y como que hago más. Pero tampoco me quiero. Comprometo a comprometer. A decir que voy a subir más. Para que luego no cumpla. De todas formas. Yo siempre que subo vídeo. Aunque sea diez minutos antes. Siempre os aviso de que he subido vídeo. Y vosotros sabéis que si no pongo nada en la comunidad. Ni por Instagram ni por nada. Es porque no he subido vídeo. Por ejemplo. No he puesto nada. Porque no he subido vídeo. Pero bueno. Esa es mi idea. Subir de lunes a jueves. Y los domingos. Y serían pues. Cinco días a la semana. Que yo creo que no está mal. En fin. Ya veremos. Esa es la idea. Vosotros mismos podréis comprobar si lo llevo a cabo o no. De momento eso. Me voy a quedar por aquí editando el domingo. Adelantando. Por si mañana hacemos planes. Y nos vamos por ahí. O lo que sea. Pues tenéis tiempo para. Contenido para grabar. Pero no tenéis que estar tiempo. Sentando ordenado editando. Y luego tenéis que ir con las prisas el mismo domingo. Ni nada. Así que. Que os voy a dejar el vídeo por aquí. Que espero que os haya gustado mucho. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.